La producción musical de Frente, fue grabada en la voz de Diomedes Díaz, y el acordeón de Elberto, el D.B. López. Fue publicado el 13 de junio del año 1977. En esta larga duración, encontramos los siguientes temas. 1. El Aguinaldo, autor. Rafael Díaz. 2. Ejemplo de Dios, autor. Rodrigo Álvarez. 3. Frente a mí, autor. Octavio Daza. 4. La pollita, autor. Diomedes Díaz. 5. Me deja el avión, autor. Héctor Zuleta. 6. Mi mortificación, autor. Martín Maestre. 7. La montañita, autor. Fabio Zuleta Díaz. 8. La mujer es parte débil, autor. Casimiro Lagos. 9. Mi profecía, autor. Diomedes Díaz. 10. La despedida, autor. Julio García. 11. La incorregible, autor. Sergio Moya Molina. 12. El ciruelito, autor. Luis Segundo Sarmiento.